Hola, mi nombre es Narea y bienvenidas una vez más a mi canal, bienvenidas a un nuevo vídeo sobre libros. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Ya es oficial, estamos en otoño y, bueno, es la estación favorita de toda lectora, entonces, obviamente, yo tengo que venir aquí con una TBR otoñal, a pesar de que todas sabemos que no la sigo nunca, pero bueno, esta va a ser la lista de potenciales libros que me voy a leer en los próximos meses o que me gustaría. Ahora mismo pienso que estaré de humor para leer estos libros. El tiempo dirá. ¿Qué podéis esperar? Lecturas ambientales, misterios y alguna que otra fantasía, porque últimamente como que no estoy leyendo mucha, pero creo que me apetece. Y, en fin, yo creo que también hay bastante equilibrio entre libros que llevan bastante tiempo en mis estanterías y libros de reciente, recientísima adquisición. Así que, sin más dilación, vamos allá. No sigan antes, recordaros que podéis dejar abajo un me gusta si queréis que a mí me ayuda muchísimo. Que no olvidéis suscribiros para no perderos otros vídeos del canal si aún no estáis suscritas y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No os lo vais a querer perder. Y podéis dejarme abajo en los comentarios y así, curioseo y cotillamos los libros que os apetece más leer en los futuros meses en los que se avecina la lluvia y las tardes estar en casa con un buen libro y una manta. En fin, ahora sí, arrancamos. Y vamos a arrancar con tres libros, en realidad, que son para clubes de lectura. Así que voy a pasar así rápido por ellos, porque estos, pues, me los voy a leer sí o sí en un futuro muy, muy, muy cercano. ¿Vale? El primero lo voy a empezar hoy ya, de hecho, porque tengo la reunión la semana que viene y es Momo de Michael Ende, que esta es una relectura. Os lo recomendé hace poco en el vídeo de libros con narradores infantiles que no es exactamente... no está narrado por Momo, si no me equivoco, creo que está en tercera persona, efectivamente. Pero bueno, es la protagonista y nos encanta, así que tengo muchas ganas de volver a leerlo y quizás redescubrir una nueva perspectiva. ¿Quién sabe? Por otra parte, este todavía no lo he comprado, pero se trata de Presencias, os lo dejo por aquí, que es uno de estos libros de esta colección como de ficción gótica que sacó Duomo, creo. Se parecen bastante en estética, lo que viene a ser con el brilli brilli y tal, a las ediciones de Blackwater. No sé... no sé si intencionadamente o qué fue antes, pero me encanta, la verdad. O sea, son libros muy bonitos. Y nada, ese me lo voy a leer también, es para octubre, así que lo estaré leyendo muy, muy pronto. Por último, otra lectura que sí que voy a hacer sí o sí, es Frankenstein de Mary Shelley, porque lleva esto años en mis estanterías y no me doy aventurado, la verdad. Necesitaba una excusa, que alguien me empujara y pues me pareció la oportunidad perfecta, así que me voy a estar leyendo Frankenstein de Mary Shelley. Es un clásico, todo el mundo se lo lee todos los años en octubre, pues ya me toca, ya me toca. Todos conocemos la historia de Frankenstein, el monstruo, no sé qué. Si tenéis curiosidad por ver qué me parece, pues si sois de esas personas que todavía tampoco se lo ha leído, pues podéis quedaros por aquí, que seguro que este año por fin me lo leo. Y ya, como lectura libre, me he puesto yo a reflexionar pensando en los meses venideros, qué me apetecía, con qué me apetece también reconectar un poco, y por supuesto con el misterio, porque para Spooky Season que ya empieza, o sea, hay quien ya está, pero ya empieza. Y hace mucho tiempo que no leo un libro de este señor, la verdad, muchísimo. Hace bastantes años me gustaba, bastante, me leí 4, 5, 6 libros, no me acuerdo, de este señor, que bueno, ya en plan, todos conocemos a Stephen King. Tengo aquí It, vale, este libro yo me lo empecé y me leí 350 páginas. Hace 6 años o 7, no me acuerdo, no me acuerdo, pero la cuestión es que yo en un viaje a Londres que hice hace mucho tiempo, pues me compré It, creo que acababa de salir la película y por tanto habían hecho esta edición que me parecía como muy chula, no me he visto la película, vale, y me la empecé y me estaba gustando, pero es que mirad esto, yo no soy esa persona, no soy esta persona yo. Bueno, ¿qué pasa? Dejé el marca páginas ahí, pasaron los años, acabé quitando el marca páginas para usarlo para otra cosa y sigue aquí sin leer It. ¿Estoy diciendo yo aquí, declaro en incidios que me voy a leer It? No, tengo más libros de este señor en casa sin leer. Pero creo que me gustaría volver a leer algo de Stephen King para saber si me sigue gustando, así que bueno, tengo varios en las estanterías, ya me he leído Misery, ya me he leído Carrie, por ejemplo, no me he leído El Resplandor, aunque ese es cierto que no lo tengo. Tengo también algunos libros de relatos y no sé, o sea, creo que me gustaría volver a leer este señor, así que esos son los propósitos. Cojo este libro porque me parece muy chulo. Me mola mucho esta edición, aunque creo que es de la película, pues me mola. Pero pues eso es un poquillo más oscuro, me apetece, tengo que decir, me apetece, me apetece en lecturas oscuras, pero también de vez en cuando una lectura más ligerilla, un cozy misterio de estos. Entonces tengo aquí un par, que es el segundo de Agatha Racing, que me leí el primero el año pasado y me gustó mucho. Este es el veterinario, no me acuerdo cómo se llama en español, yo tengo esta edición en inglés, que compré las dos primeras a juego, en un viaje también, y me parece muy cuca, de este tamaño, o sea, me encanta, es para llevar a todas partes. Entonces, pues me las estoy leyendo en estas ediciones, me las estoy leyendo, me he leído exactamente una unidad de libro. Pero bueno, pues me gustaría este año que fuese el segundo. Y tengo por aquí también el Club del Crimen de los Jueves, que este no me lo compré yo, sino que me lo trajeron de un viaje, y jubilados resolviendo misterios, o sea, literalmente, a lo que yo aspiro en la vida, o sea, me encantaría. Y me suena fascinante. Entonces, de este he escuchado como críticas más diversas, digamos, pero me apetece aventurarme, entonces no sé si me voy a leer estos dos, realmente no sé si me voy a leer ninguno de los libros que os estoy diciendo, es lo que me apetece ahora mismo, pero bueno. Pero me gustaría por lo menos uno, yo creo que me va a apetecer, así que estas son mis opciones de momento. Y por qué no, sigamos con las lecturas para Spooky Season. Me apetece muchísimo leer Grupo de Apoyo para Final Girls, estoy convencidísima de que me voy a leer este libro, o sea, no tengo ninguna duda. Es que me suena fascinante el concepto, es de Gredi Hendrix, el año pasado me leí Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, me pareció un concepto muy guay. Creo que este va a ser como más divertido, porque al final acabó siendo como un libro como muy crítico, realmente, con la sociedad que estaba retratando, que era, pues en Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, era una zona de suburbios de Estados Unidos, con madres que tenían su club de lectura. Entonces acababa haciendo una crítica social, o sea, no me malinterpretéis, no es el libro más profundo del mundo, pero no me esperaba yo personalmente encontrar crítica social, y en ese libro me esperaba más humor, de hecho, pero estuvo muy guay. Y siempre he tenido unos conceptos como muy locos. Yo creo que el año pasado en España lo veteó bastante Gredi Hendrix, y yo tengo ganas de seguir leyendo sus libros, porque a veces, o sea, me parece una persona súper curiosa, o sea, me parece fascinante. Y nada, tengo muchas ganas de leer Grupo de Apoyo para Final Girls, yo soy una fangirl de la saga de Scream, entonces el mero concepto de Final Girls es que me parece increíble. Y nada, que quiero leerlo. Este creo que es el que más me llama de todos, el que mejor pinta me tiene, el que creo que más me va a gustar, pero en algún momento me gustaría leer todos los libros de este señor, porque siempre tiene unos conceptos increíbles, muy ochenteros, muy noventeros, y nada, me enrollo como una persiana, para deciros que me apetece muchísimo leer este libro, pero seguro que me lo voy a leer, o sea, va a ser una prioridad para octubre. De este no me cabe duda, o sea, si no me lo leo, me voy a sorprender. Podéis quedaros para ver si nos sorprendemos todas juntas, pero yo os contaré. Y vamos a cambiar un poquito de tercio, porque ahora os voy a presentar una lectura así un poquito más relajada, más distendida. Yo creo que va a ser un poquito también, puede que de llorar es un libro japonés, así que nunca sabes. Creo que va a ser una lectura bastante más emocional, pero al mismo tiempo, yo creo que también va a ser una lectura acogedora, y es que estoy hablando de antes de que se enfríe el café, es un libro bien cortito y brilla, que como a mí me gusta, ¿vale? Yo os he hablado en otra ocasión, creo que en el último haul que hice, os enseñé y compré este, y el segundo, creo que son tres, y el concepto del libro es básicamente que tú entras a una cafetería que puedes volver al pasado, creo que no puedes cambiar nada, pero puedes volver como a algún momento del pasado, pero tienes que regresar al presente antes de que se te enfríe el café que pediste a la cafetería. O sea, me parece fascinante el concepto. No sé si son como relatos, creo que sí, y nada, pero siento que me va a hacer llorar, no lo sé, lo averiguaremos. Este creo que igual no lo leo tan en octubre, porque suelo aprovechar para leer esos más spooky season, más terror, así un poco light, no nos engañemos, misterio y esas cosas, pero me apetece igual. En noviembre igual ahora en septiembre, no lo sé, pero es un libro que me apetece, creo que me cuadra bastante con el otoño. Por otra parte, tenemos la estética de Arca Academia, ¿no? La estética de Arca Academia es puro otoño, es septiembre volver a las clases, es octubre, las hojas cayendo de los árboles en el campus universitario. Yo personalmente pienso en el campus universitario en otoño y pienso en mojarme los pies con las baldosas mal pavimentadas, pero, bueno, en el mundo de lo estética y en el mundo de, vamos a fingir, que existe un ambiente increíble en los campus universitarios, pues a mí me apetece leer esas novelas. ¿Y cuáles tengo? Pues tengo, si fuéramos villanos, si fuéramos villanos. Me lo he comprado en inglés, tengo muchos libros de inglés en esta TBR, puede ser. Y es que, ¿qué queréis que os diga? O sea, no me podéis dejar sola, en un viaje con maleta menos, y tengo muchos pendientes, ¿por qué? Porque todavía no me los he leído, pero, pues, hay que ponerse a ello. Este me lo compré en concreto para leer en otoño porque me parece como el momento, ¿no? Creo que es como una especie de misterio ambientado en una universidad o en un internado, más bien, ¿no? No me queda muy claro. Es un clásico ya, del Dark Academy y esta edición me encanta, la verdad es muy bonita. Así que, es mi excusa, me apetece leerlo, lo voy a leer, ya lo veremos, si lo habéis leído, ya me contáis. Os dejo por aquí la edición en castellano, que no es tan bonita, pero está en castellano. Y también os recuerdo que tenéis todos los libros abajo en la descripción, ¿vale? Que siempre os dejo ahí todos los libros de los que hablo por si tenéis curiosidad o queréis ver más cosas y nada, me gustaría. ¿Me lo voy a leer? Veremos. Luego, un propósito que yo tengo, ¿vale? Es continuar sagas, sobre todo sagas, de libros que me gustaron mucho, ¿vale? Entonces, el año pasado yo me leí de Elena Ferrante, The One and Only, me leí La Mía Estupenda. Entonces, este es el segundo libro, es un mal nombre y, pues, me gustaría continuar porque me gustó muchísimo ese libro, fue una de mis mejores lecturas del año pasado y yo quiero continuar con la forma de escribir esta persona. Realmente, fue una lectura súper cotidiana pero que retrataba, o sea, pintaba un retrato de los barrios obreros de la Italia de los 50 que a mí me dejó sin palabras. Y quiero continuar porque quiero saber qué pasa. Es que, ¿qué pasa con Lila? Necesito. Son cuatro libros, es que son cuatro libros, para mí ya es mucho, pero quiero continuar porque me gustó mucho entonces, como propósito, seguramente más para noviembre porque todavía no me lo he empezado en octubre, no creo que me lo lea, la verdad, pero antes de que acabe el año me gustaría leer este libro. Va a ser un proceso emocional, o sea, yo creo que este libro es un compromiso emocional porque sé que me va a hacer sentir cosas, pero pues eso, que quiero seguir para ver cómo acaba la cosa. Se me está quedando sin batería en la cámara, no puede ser, odio cambiar el plano así y un centímetro siempre me cambia y me pone lo he movido fijo, vamos a correr un tupido velo. Como os estaba diciendo, tengo ganas de retomar sagas, es un propósito general que suelo tener pero hacia el que no suelo trabajar si lo pensamos detenidamente pero no lo vamos a pensar y es que hay una saga en concreto que siempre digo que me falta el último libro que me encanta que os he hablado de ella muchas veces porque me encanta y me falta el último libro porque yo sé que en ningún momento voy a estar emocionalmente preparada para eso. ¿Qué pasa? Que la han traído al español, vale, la han terminado de traducir, se acaba de publicar el último libro en español y a mí me han hecho un regalo que es que yo no puedo superar así que os lo voy a enseñar. Efectivamente es la trilogía entera de la guerra de la amapola no puedo expresar realmente no puedo llegar a expresar la ilusión que me ha hecho este boxset la ilusión que me hace tener esto en mi casa en mis manos ahora mismo entonces ¿qué me ha pasado? que me ha dado el impulso de empezarla otra vez desde el principio ahora en castellano bueno el primer libro ya lo había leído en castellano tengo la edición que salió con Oroc pero bueno tengo ganas de empezarla desde el principio leerme otra vez primero leerme otra vez el segundo no estar bien y leerme finalmente el último libro lo voy a hacer ahora mismo quiero ahora mismo me gustaría muchísimo porque adoro esta saga adoro estos personajes no estoy preparada para las últimas páginas de este libro es que me va a destrozar seguro seguro pero son unos de mis libros favoritos entonces qué vergüenza ¿sabes? no haberme terminado la saga y me va a dar mucha pena sacarla de la caja me va a dar mucho palo leerlos porque son preciosas estas ediciones pero realmente yo creo que ha llegado el momento ya o sea ya vale el meme de no leerse el último libro de esta saga no puedo más entonces como propósito también estaría bastante bien si me podéis animar en los comentarios para que lo haga os lo agradezco un montón y decirme que creéis en mí aunque sea mentira porque yo no confío mucho pero bueno no supero la verdad es que son preciosos me encantan vale o sea realmente son suficientes libros seguramente vale pero yo tengo más ideas más ideas de cosas que me gustaría leer tengo un par de libros que ya estaban en la TBR el año pasado vale me leí absolutamente no o sea evidentemente no entonces yo os los voy a enseñar otra vez me gustaría on earth were briefly gorgeous de ocean one en la tierra somos fugazmente grandiosos grito otoño os lo dije el año pasado ya que gritaba otoño efectivamente me lo he leído absolutamente no que queréis que os diga soy así el otro libro es The Binding el encuadernador que también está en castellano estos dos libros están castellanos me los compro en inglés en un viaje me arrepiento no voy a contestar la pregunta vale la cosa es que ya los tengo en casa es que parecen lecturas súper ambientales súper otoñales esta va a ser súper emocional me va a hacer llorar esta va a ser súper entretenida y me va a enganchar los estoy leyendo no pero creo que podrían ser buenas lecturas de otoño así que me voy a hacer me las voy a dejar todas en el carrito para sentirme tentada a cogerlas vale porque creo que me va a gustar tengo muchos libros por leer ya me ha agobiado bueno no pasa nada en mi cumpleaños me regalaron estos dos tomos de los viajes de Nicola por el mundo demoníaco creo que va a ser una de esas lecturas súper acogedoras que me van a hacer sentir bien de una niña que viaja por el mundo demoníaco y entonces esta me parecía como muy buena lectura para Spooky Season si sois gente que os gusta Spooky Season pero en verdad no os gusta pasar miedo yo creo que esta puede ser una lectura muy guay son cuatro tomos en total y me han regalado los dos primeros así que si me gusta pues ya pues me la acabo y nada ahí que la tenía yo en la estantería esperando a que llegara el Spooky Season así que creo que los voy a leer además estoy intentando leer más manga últimamente y de momento lo estoy consiguiendo porque tengo muchos pendientes en casa también así que es un buen objetivo o sea creo que los voy a disfrutar mucho ya os contaré ya estamos acabando tengo un último libro que enseñar es optimista es optimista es optimista pero nadie me gana optimista realmente a cumplir los objetivos que uno se propone me gana cualquiera pero optimista nadie entonces me apetece mucho leer este libro me lo compré hace dos años o el año pasado es que me suena que el año pasado pero el tiempo realmente es un continuo muy confuso para mí es un tocho es un bueno es un tocho considerable entonces bueno me da mucho miedo como todos los libros más de 300 páginas me da mucho miedo pero tiene una pinta tiene pinta de lectura ambiental tiene pinta de lectura otoñal tiene pinta de gran novela realmente así que os lo enseño es un clásico esto ya ¿vale? se trata de Jonathan Strange y el señor Norrell que es un libro de fantasía autoconclusivo gracias al cielo pero que tiene me voy a hacer spoiler siempre me pasa ay tiene índice que ilusión 800 páginas vale 800 páginas ¿cuántos capítulos tiene esto? es muy importante saber eso también 69 tío 69 es un buen número de capítulos porque significa que no son demasiado largos bien soy fan vale bueno me gustaría lo voy a hacer bueno realmente aplicable a cualquiera de los libros que os he enseñado pero estos son los que como que ahora me apetecen más ¿vale? no he incluido ninguna Agatha Christie me estoy quedando sin existencias en casa de Agatha Christie para leer seguramente intenta hacerme con algún otro libro de Agatha Christie que no me haya leído porque para mí pues yo siempre me tengo que estar leyendo Agatha Christie de vez en cuando me tienta mucho un cadáver en la biblioteca creo que se llama que no me lo he leído y es de Miss Marple que sabes que me encanta Miss Marple o algún otro porque tiene mil libros y no me los he leído todos así que en fin estas son mis puede que futuras lecturas ¿vale? espero que os haya gustado el vídeo espero que por lo menos os hayáis entretenido y divertido conmigo y reído un poco de lo que yo creo que voy a hacer cuando realmente realmente no pero vaya son muchos libros estoy viendo ahora mismo bueno ya por eso yo mis teberras las hago estacionales y aún así bueno eso espero que os haya gustado el vídeo que lo hayáis disfrutado si así así pues ya sabéis que podéis dejar abajo un me gusta y todas esas cosas que os pido siempre que me ayudan muchísimo no olvidéis suscribiros si aún no estáis suscritas y que tenéis abajo todos los libros que tenéis Instagram que os dejo por aquí y que como siempre muchísimas 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 gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chau Chau.